bienvenidos a usn yo soy jimena larrea y estamos a mitad de enero moped ya bienvenida ya 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 en méxico ya se estuvo fuerte y empezamos con nuevos lanzamientos con gadgets raros y además ya tenemos las primeras filtraciones así que porque no empezamos a darle moped y empecemos con filtraciones a todos nos gustan las filtraciones estamos emocionados porque otra vez inicia esta nueva oleada de teléfonos y el evento más cercano en este momento es el nuevo unpack de samsung que será el 11 de febrero en san francisco todo se nos viene todo se nos viene rápido ya mitad de enero ya no somos nada y pues arrancamos con el teléfono que es el s20 ya tenemos algunas filtraciones estas filtraciones se hicieron de una fuente anónima porque obviamente no van a estar diciendo quién fue el que se entró las fotografías se supone que ya son las reales o sea nunca vamos a ver hasta el anuncio eso es una realidad pero lo que vemos aquí es pues podría ser no se ve tan descabellado no es como cuando luego hay filtraciones que es bueno su teléfono que se supone que el nuevo galaxy va a estar en dos modalidades el s20 y el s20 plus que sería esta versión más grande eso no es tan novedoso el nombre pues es lindo que concuerde con el año me parece y que tiene el teléfono el teléfono tiene una cámara central en la mitad de la pantalla en la parte de arriba que se parece mucho a la del note 10 y en la parte tercera tiene cuatro cámaras que tienen esas cuatro cámaras un pete cuento rápido es lente regular ultra wide retrato y macro entonces cuatro lentes bastante útiles el modo retrato ya es uno de cajón el macro como que a la gente le empieza a gustar yo no he usado mucho las funciones macro cuando he probado teléfonos pero son lindas no tú has usado función macro no tampoco pues a lo mejor es momento de que ya empecemos a ver el mundo más desde cerca de cerca no nos va a asustar un poco tal vez pues y qué más puede tener el teléfono dicen que va a ser un tener un diseño mucho más plano pues es un poquito menos curvo que la versión anterior así que al tacto lo describen como plano no sé muy bien qué significa supongo que sentirás un poco más definidos los bordes no lo sé y va a tener procesador de qualcomm muy probablemente y esto significa que también podría tener la tecnología de sensor de huella entonces pues hay que esperarnos hasta febrero pero por lo pronto ahí están las filtraciones y nosotros ya estamos emocionados ahí por supuesto habría una versión 5g entonces pues felicidades a los países que ya tienen 5g nosotros vamos a tener que aguantar un poquito más allí la siguiente noticia moped pues es triste para el e3 yo siento que es un poco triste todavía no no todavía no está muerto está en cuasi coma pues resulta que son ella dijo no no voy a estar en el 3 yo voy a hacer mi lanzamiento de la nueva consola playstation 5 voy a hacer mis propios eventos de lanzamiento y no voy a participar en el 3 pues yo creo que si no es es triste porque nos gusta ver todo a toda la familia gaming reunida como persona ridícula pero nos gusta verlos nos gusta ver que tienen ahí a xbox tienen diferentes estudios ahí estaba playstation estaba este boot de nintendo que aunque no hace conferencia pues si tiene ahí un poco de información entonces pues nos da tristeza que no esté ya playstation en el e3 tú qué opinas pontón pues ya desde el año pasado pues sí pero es triste no porque había nueva consola el año pasado decían que justo era porque se estaban preparando estaban armando todo este tema de lanzamiento y pues ahora ya oficial no está más bien es triste que el e3 esté muriendo yo les estoy diciendo que está en cuasi coma todavía no se muere no se está muriendo está como iti cuando está como pálido pero va a sobrevivir pues un poco va a ser de 3 by xbox es correcto y lo que decía sony interactive entertainment es que ellos pues obviamente no están tan a la par con la visión que tiene ahorita el e3 en cuanto a presentación el venue y todo lo demás así que ellos van a hacer sus propios eventos y pues muchas gracias 3 by lindo mientras duró sí sí es como como que ahorita están como una relación de pareja y medio dañadona no como que tronaron pero todavía no son tan amigos y bueno por lo pronto xbox la va a pasar bomba ellos iban a estar bomba en el e3 porque van a ser obviamente el plato fuerte y también viene nueva consola de xbox entonces pues ahí veremos guerra de consolas nuevas a ver cómo nos va y hablando de videojuegos moped se viene una buena es que ya viene el parque temático de universal estudios de super mario bros está en osaka está en japón así que viene pero un poco lejos de nosotros pero bueno eventualmente va a llegar de eeuu y pues ya estaremos un poco más cerca nosotros al menos este lado del charco y del planeta pero algo interesante es que ya dieron algunos detalles más de este nuevo mundo de super mario world y es que los visitantes van a tener brazaletes inteligentes para inter interactuar con el parque o sea muy bonito se ven bonitos mira son unos brazalitos que son tú quieres a mí me gustaría yo creo que el de yoshi es que yo sé sabes que me molesta porque en las imágenes que se que ya están mostrando ahorita no hay bowser es así como no va a haber bowser moped o sea yo no entiendo yo también creo así yo también creo es que es un encantador es malo pero es un villano adorable sí justamente y estos brazaletes lo que van a hacer es que se pueden utilizar dentro del parque para conectarse en una aplicación en el teléfono entonces tú puedes ver el mapa entonces va a ver como un mapa de mario bros como tradicional este mapita del titi que vas avanzando como en puntitos puedes acercarte a las atracciones a los puestos a las tiendas y va a haber un juego dentro de la aplicación con la pulsera para recoger monedas virtuales todavía no dicen mucho de qué va si solamente es un juego o si te podrías ganar algo pero bueno mario bros go dentro del parque ya 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 no te sales de esa zona jamás yo creo que si eres fan de nintendo ya te la vives ahí por siempre va a haber un juego de mario kart también hay rumores de que ya oficial va a haber un juego de mario kart como tú llegaste a ver ese vídeo una atracción de mario kart tú llegaste a ver ese vídeo de las personas que jugaban go kart y que están disfrazados de personajes de nintendo pues imagínalo así pero mejor hecho y bueno estos brazaletes funcionan ya en disney por ejemplo hay unos brazaletes así que son nfc y entonces la gente los usa para pagar entonces tú pasas y tú entras y pagas y pues ya quedas pobre después del parque pero esta versión pues es obviamente la versión de universal la versión de nintendo y yo pues solamente espero que cuando lleguen un poco más cercanos para acá pues haya uno de bowser y hasta esta vez y por el amor de dios no se puede no se puede y bueno vamos con el gadget raro de la semana moped vamos con el gadget raro es la la mascota rara de la semana es que durante ces se presentó además dentro de ces y en kickstarter un gato biónico bueno más bien es un gatito robot es un gatito robot con el que tú puedes jugar puedes interactuar es un gato el que reacciona a las caricias reconoce tu voz reconoce tu rostro y es la versión felina del perrito de sony el aibo que ya había hecho mucho ruido que este año estuvo un poco más pues más sutil no 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 hizo tanto ruido el perro de sony en realidad es que no anunciaron como una actualización pero ahora tenemos la versión felina que es este pequeño gatito se llama marx cat y algo padre en este gato es que es un es un poco abierto digamos o sea está hecho con una computadora raspberry de cuatro núcleos y ahí el código está abierto para que quienes quieran interactuar con este robot o quieren hacer aplicaciones van a poder hacerlo entonces es un gato mucho más amigable raro en los gatos es lo único que voy a decir podemos programar un gato travieso que le tire las cosas a la gente cosas así tiene seis personalidades moped este gato tiene seis personalidades y depende de cómo lo acaricies tú puedes ver si se vuelve amigable huraño puedes enseñarle a que no te pele entonces pues como los gatos no es cierto no es cierto no nos queremos a los gatos queremos a los gatos y bueno este pequeño gato cuesta 700 dólares entonces pues es una inversión interesante pero es un gato eterno y si se te moja bueno pues como todos los gatos se enojará y tal vez explote no no es cierto no sé qué pasa no sé qué pasa si lo mojas moped pero pues no lo hagas si ya compras este pequeño gatito pues cuídalo es un gato robot no lo tienes que alimentar lo mínimo que puede hacer es no mojarlo me parece me parece eso me parece una buena opción para quienes buscan una mascota robótica no sé quién la busca pero pues ahí está una nueva opción de gato y terminamos con las grandes ligas moped grandes grandes ligas la gran liga de esta semana es una liga marina para que tú aprendas moped es que aquí estamos educativos a veces no somos tan educativos en realidad sólo hacemos ligas bastante entretenidas pero esta liga se llama the deep sea está en el sitio nil punto fun y es un proyecto en el que tú vas haciendo scroll hacia abajo y vas aprendiendo un poco sobre los animales que hay en el océano que conviven en el océano de acuerdo a la profundidad entonces tú vas haciendo scroll hacia abajo y ves pez payaso pesa nemo ves un oso polar y entonces empieza una beluga una orca asesina y así vas vas viendo y vas viendo además el número de metros que vas bajando de acuerdo a los animales que vas encontrando después es una linda actividad recreativa educativa me parece que el diseño está muy lindo y lo hizo alguien pues un poco porocioso pero es una buena opción a ver qué tan abajo puedes ir moped sin que porque aparte ojo con forma más bajas más creepy se va viendo sea más aterrador en los animales y el fondo del océano no es para la gente de corazón sensible ya cuando vas al acuario te luces no sé exactamente exactamente ya puedes llegar es como tú sabías que a 700 metros bajo el mar vive esto vas a quedar como una estrella del acuario móvil ok y pues cerramos con comentarios móvil armando romero sornio que creo que en realidad podría ser mi mamá o mi papá ocultos en un alias tipo catfish dice que oso tía jimena por sentarse donde no se debe típico del mexicano en fin espero que hayas aprendido la lección saludos y que la paz es muy bien todos desde el rey león guanajuato yo pensé que hiciera su escritorio yo también no es que hiciera mi escritorio me pensé en mi escritorio ahí decía jimena la re en inglés y pues vaya pues falló falló y luego se le tuvo que prestar a alguien más tal vez puede ser que me hayan corrido puede ser que no ahí los dejo en su imaginación tal vez si me corrieron la verdad es que ahora en mi defensa pedimos permiso y después se arrepintieron entonces unas por otras también andan de bipolar de saiyenses es uno que puede hacer carol y dice tia jun fredericks mándame un saludo por favor te queremos todos los sobrinos del chat me encanta mi nombre mi nombre americano jun fredericks claro que sí un saludo a todos muchas gracias por vernos y gracias por recordar mi nombre mi nombre en inglés luego relájate asmr dice mi objetivo este año es hablar tan rápido y correcto como jimena me gusta que el nombre sea relájate asmr y luego quiere hablar de forma ansiosa como yo tal vez deberíamos hacer friki fly de yo me relajo asmr y tú hablas mucho más rápido y así estamos ya un poco en paz llegamos a un balance qué opinas me parece bien me parece bien y luis ángel elizar de lópez dice la pelota de samsung es más parecida a bb 8 star wars que la snitch dorada es verdad yo soy un poco fan de harry potter pero sí se parece un poco más yo también la vi como bueno una blogger por el por el tamaño pero por el color es un snitch yo creo que es como el hijo si tuvieran un bebé bb y el snitch sería esta boli de samsung y no díganme qué les pareció ustedes creen que es una buena opción para en casa en lugar de un gato tienes a la pelota y luego interactúan todos y ya tienes al perro y tienes la familia robot estaría bonito estaría bonito y claudia lara dice jimena soy tu fan yo también soy tu fan claudia muchas gracias y sebastián garcía dice sin matuqui y pontón este canal no sirve se le agradece a la presentadora pero no es lo mismo de nada estuvimos todos juntos pero pues está bien o que no 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 pasa nada no pasa nada pero pues se le agradece a la presentadora pues de nada y pues con eso cerramos con esa bonita nota alegre y optimista yo los invito a que nos sigan en redes sociales que le den like a este vídeo que comenten que nos digan que les gusta que no les gusta si hay alguna sección que les gustaría ver dentro de usn aquí seguimos hay usn para rato y yo me despido gracias moped la imagen se me olvida se me olvida por la imagen porque yo que a continuación una imagen de crecimiento personal una cosa brutal a continuación listo moped te sientes más tranquilo contigo mismo respiramos profundo y nos vemos la próxima semana